Las infidelidades en el mundo del espectáculo continúan. Ahora se rumora sobre la posible separación de Thalía y Tommy Mottola. ¿Qué fue lo que pasó? Thalía y Tommy Mottola han conservado una imagen de pareja ideal desde hace poco más de 22 años, cuando la mexicana le dio el sí al empresario estadounidense. Su amor fue puesto como ejemplo en múltiples ocasiones, pues es una de las parejas más estables y longevas del espectáculo. Pero al parecer todo podría cambiar, pues se habla de una infidelidad por parte de Tommy Mottola, esta vez con una cantante de música urbana de nombre Leslie Shaw, con quien el productor podría estar saliendo desde hace meses. Así le informaron diversos medios, pues fue a inicios de diciembre de 2022 cuando Thalía y Tommy Mottola dejaron de compartir materiales juntos en sus redes sociales, donde se mostraban muy activos y unidos. Este rumor toma fuerza tras la presentación de Thalía en los Latin Grammy 2022, donde Tommy Mottola brilló por su ausencia, pese a que la cantante tuvo un show estelar en la ceremonia. Asimismo, Thalía ha estado muy ausente en sus redes sociales, donde se caracteriza por estar siempre activa y compartiendo contenido casi a diario. Pero esto no es todo, pues se habla de que la infidelidad de Mottola nació de la amistad de Thalía con Leslie Shaw, a quien conoció tras la grabación del tema Estoy soltera. Este habría sido el momento en que el productor conoció a la que podría ser actualmente su pareja. Por el momento ni Thalía ni Tommy Mottola han emitido información sobre su supuesta separación, motivo que solo ha hecho crecer los rumores de su posible divorcio. ¿Crees que Thalía y Tommy Mottola terminen con su matrimonio? ¿Crees que Thalía saque temas de venganza como los de Shakira? Te leemos en los comentarios.